por la continuación de la jornada 3 el torneo de apertura de la liga 1 del 24 el sporting sal le ganó por 2 a 1 a la alianza atlético suyana en el estadio alberto bayard el partido el inicio tuvo un solo dominador al equipo celeste que apagó ya los churres desde el minuto 1 por lo que no demoraron en el que el duelo ya que los 10 aparecía nicolás paschini y a los 14 martín cautelucho para poner el 2 a 0 el duelo está en la bolsa porque los rimenses va mucho mejor que su rival tenía el apoyo de su público en un estadio que reventaba por dos goles arriba nada podía mal ir sal sin embargo los celestes tienen esa habilidad de complicarse solitos ya que nuevamente dudaron en defensa por lo que un limitado equipo pirano fue hacerles daño primero con un penal que falló adrián fernández y luego con otro penal que fue muy discutido por los fanáticos celestes y los anti u sin embargo esto le importó al mismo fernández que puso el descuento a los 26 minutos así se fueron al descanso en el complemento los murmullos llegaron al rimac ya que los suyonenses subieron sus líneas y por más que peleaban el descenso pusieron contra las cuerdas al equipo local que tuvo que defenderse como podía donde solís fue la figura para evitar un empate que hubiera sido vergonzoso la cosa es que con la visita asediando los cerveceros llegan de contra por lo que el partido se tornó dramático al final por más que ambos quisieron el marcador no se movió más luego esto venían repercusiones más allá de los goles igual quiero destacar la actitud del equipo que sabemos que estamos en como dije recién en esta recta final en el cual cada detalle es importante y tenemos que estar 100% todos para dar lo mejor y sacar los mejores resultados ahora se viene universitario de deportes que se capaz es el partido bisagra para ver quién chapa la punta definitivamente totalmente bueno ahora va a ser el gran partido sabíamos que no podíamos empezar este partido pensando en el que sigue teníamos que que estar con la cabeza bien puesta acá saber de que veníamos de una derrota que eso también es difícil de levantar pero lo supimos lo supimos contrarrestar y bueno estamos fuertes y mañana ya pensando en el próximo en el próximo partido no sé no sé si fue penal para mí sí pero si la ven ocho nueve árbitros en una sala y dicen que no para mí no respeto al bar me gusta el bar pero quería tocar el tema y con el permiso jorge el tema de la salud mental en el jugador lo hago ahora porque estamos en vivo porque tengo llegada lo quise tocar el partido con la u y desgraciadamente me tocó doping ese mismo día pasó lo de este compañero persi prado y que hoy que va ahí porque no sé porque es un por ahí es un jugador que ya no estaba en un equipo grande no es un jugador que que está jugando actualmente pero hay muchos casos en el fútbol peruano en mundialmente conozco compañeros que han tenido esta enfermedad que no la no la quieren tocar yo alguna vez he pasado por eso y me jode que perdón la palabra pero me jode mucho que que un compañero pida ayuda a gritos y se deje ahí se deja y capaz si era un jugador de de la u cristal o alianza hubiese hasta un ministerio para apoyar a ese jugador para mejorar el fútbol peruano es un trabajo de todos en alguna vez lo conversé y perdón que me estén que me que me extienda lo conversé hablé de los árbitros que eso es un trabajo de todos no sólo de jugadores comando técnico árbitros y también periodistas ustedes como previste te lo digo porque yo estudié para para ser comunicador es un trabajo también muy importante y muy peligroso a la vez porque lo que ustedes dicen una sola palabra puede provocar muchas cosas a nosotros tienen que tener la responsabilidad para hablar te pongo un ejemplo claro el partido con boys hubo un un caso que dijeron en vivo que un jugador no quería entrar no sé si fue así o no pero esos mismos periodistas que dicen eso no sé si lo confirmaron la la noticia son los mismos que después dicen no a la violencia cuando va a la barra del bolsa pegarle a ese jugador me entiendes y así hay muchísimos casos está el caso el caso de pasó con la víncula un jugador crack que no quiso volver a partir un penal pasó con valera pasó con pasa ahora con de santis son jugadores que tienen la posibilidad de pedir ayuda o que tienen un contorno de ayuda yo tuve una educación gracias a dios tuve una educación para poder sobrellevar estos temas hay muchos jugadores muchos jugadores que lo único que tuvieron es una pelota y por ahí esos temas no saben llevarlo pueden reconocer jugadores que no saben sumar entiendes como le pides que lleven y que traten el día a día con el periodismo con con la prensa con las redes sociales que ahora es un arma muy fuerte muy fuerte de las redes sociales se los digo una vez más esperé hasta el partido de hoy para que vean porque lo quise hablar lo quise hablar con la U después del partido porque ese mismo día pasó lo de lo de Prado y me mató me mató porque uno por ahí es empático yo creo que el ser empático te te abre todas las puertas todas las puertas en el sentido en el trabajo en la vida con tu familia hay que ser empático en todos porque uno nunca sabe yo tengo a mi hija ahora mal con un virus está con un virus y he tenido que dejar a mis dos hijas enfermas y a mi esposa sola para venir a cumplir y eso no lo saben y por ahí hoy puedo tener una mala tarde una mala tarde pero uno nunca sabe lo que hay detrás de futbolistas y no solamente jugadores hay también árbitros se la agarran con árbitros nos podemos equivocar no hay nada me hasta me da gracia que entre hubo alianza y cristal se pelean a ver quién es el más afectado cuando son realmente los favorecidos y los afectados somos nosotros tras este resultado el sporting sal retoma la punta del campeonato a falta de tres jornadas donde en su siguiente partido verán visitar a universitario deportes en el estadio monumental diate con el gran alivio que los celestes no pierden a ningún futbolista por suspensión ya que tuviera un partido impecable con cero tarjetas amarillas por lo que ahora tendrá una semana más relajada pensando únicamente en el partido el sábado por la tarde mientras que los cremas verán partirse entre la copa libertadores donde este martes ante el junior se juegan su chance para pasar octavos y luego el duelo clave o el torneo apertura el fin de semana veremos entonces cómo acaba este neoclásico del fútbol peruano no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal